Xelajumario Camposeco visitó este martes 10 de enero la cancha del Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, para tener su cuarto partido de fogueo previo al inicio del torneo clausura 2023. Ahí veíamos a Marín Iviatoro y Julio Lainez, técnico del Deportivo Xuchitepeques, platicar con la tripleta arbitrala y los venados que ya este fin de semana les tocará ir a enfrentar al Deportivo San Pedro, mientras que Xelajumario Camposeco el próximo 21 de enero visitará Santa Lucía Kotsumal Guapajas y que este partido le caía de buena manera al equipo superchivo por la similitud de tipo de cancha y también el clima que tendrá y sobre todo el horario porque fue a las 11 de la mañana, unos primeros minutos en donde mucha movilidad por ahí, errores en salida del cuadro quetzalteco, tenía la primera llegada el cuadro venado, esto apenas a los 3 minutos, nerviosismo y es parte de lo que tiene que trabajar el equipo superchivo para este torneo clausura. Vemos las primeras jugadas, ahí Brian Lemus ya teniendo el balón y vemos los centros y cabe la pena mencionar que este es el primer partido que en lo personal tuvimos la oportunidad de ver y vean ahí cómo se estrelló el balón en el travesaño del cuadro venado. Y les decíamos justamente que era el primer partido que teníamos la oportunidad de ver al equipo superchivo y sinceramente se ve una mejoría con respecto a lo que veíamos en ciertas partes del torneo anterior y sobre todo porque al platicar con Amarini y Toro lo que sucede es que ya van 5 meses de trabajo, ya los jugadores empiezan a entender este tipo de jugadas es en las que tienen que mejorar, vean, ahí se regaló el defensa y puso en riesgo el arco defendido por Chepo Calderón que sin duda este tiene que ser un mejor torneo. Si estuvo peleando entre los mejores arqueros de Guatemala, los arqueros menos vencidos seguramente lo hará en este clausura 2023. Vean esta jugada, así iba pasando el desarrollo del encuentro ante un clima que estaba aproximadamente a 32 grados centígrados. Por ahí, lo que es mala atención, vean ustedes, ver a Maynor de León como lateral izquierdo que ha sido una posición que le ha costado a Xelajú Mario Camposeco durante los últimos torneos. Vean este contragolpe y es lo que hay que trabajar, vean ustedes, iban todos ahí pero nadie frenó al que va el balón y ya cuando este filtró al mismo, ahí no tuvo otra más que derribar lo Kevin Ruiz y así llegaría a este tiro libre que pasó cerca del arco defendido por Chepo Calderón. Y vean ustedes, también hubo jugadas por ahí donde no lo vemos tanto en mala leche, sino que iba disputando el balón. Acá Eric Rivera sale amonestado. Me parece que acá tenemos la jugada, vean ustedes, lo que está tratando Xelajú de mover por toda la, el frente de ataque, el balón. Y vean esta jugada, todos los que participan de esta jugada y justamente como la define Juancho Cardona, la verdad es que un verdadero bolazo pasó por varios jugadores de Xelajú Mario Camposeco y esa es la movilidad que de repente queremos ver ya para el torneo clausura con un poco más de intensidad de lo que vimos hoy. Ya vamos a ver la repetición, vean ustedes cómo ejecuta la jugada. Ahí pasa Maynor de León, ve perfectamente la diagonal retrasada. Cuando ve que lo cierran, amaga ahí Juancho Cardona y la verdad, puro 9, se terminó definiendo el primer gol del partido. Y esto llegaría al minuto 39 justamente de esta primera parte. Continúa Xelajú Mario Camposeco buscando hacer daño en el arco del cuadro venado. Lo decíamos, una cancha que tomando en cuenta que no es época de lluvia, luce en buenas condiciones porque normalmente si es época de lluvia no hubiera sido de esta manera. Vean esta jugada, cómo la luchó el panameño Manuel Morán y vean cómo la va a tratar definir Fran de León que justamente, uy, le hubiera salido un verdadero bolazo, pero no. Ahí se terminaban prácticamente los primeros 45 minutos en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Y en la segunda parte, un poco más de lo mismo en los primeros minutos, tomando en cuenta que no se hacían variantes con respecto a los cuadros titulares que habían salido en la primera parte. Y es lo que les decimos, trata de llegar con más gente al ataque Xelajú Mario Camposeco. Y vean acá, ya se daban las primeras jugadas buscando en primer palo a alguien que pudiera definir de buena manera. En este caso ya sería el cuadro del Deportivo Xuchitepec, que es el que, vean ustedes, casi se le anticipa ahí a Mainor de León y bien el cierre del 6 superchivo. Así que, vean ustedes, una nueva llegada por parte del Deportivo Xuchitepec, que es un solo, ahí cierra el ángulo de disparo Chepo Calderón, pero controlado todo para finalizar ya la jugada. Vean una y otra vez, ya el cuadro que exalteco me parece que le había cedido unos metros a Deportivo Xuchitepec, hasta que llegaría esta jugada al minuto 64. Vean ustedes cómo pica a Fran de León y de zurda ahí, tal cual, un delantero nato. Vemos ahí a Fran de León, su primer gol esta tarde en el Carlos Salazar Hijo. Vemos ahí cómo se acerca a saludar todos y vamos a ver, vean ustedes, es lo que decimos, la anticipación y sobre todo la ejecución. Nada pudo hacer el arquero venado para poder detener ese disparo. A partir de ahí se vinieron las variantes, se tuvo la participación prácticamente todo un equipo nuevo, desde el arquero se fue cambiando de manera gradual y esto me parece que también por el lado deportivo Xuchitepec bajó un poquito la intensidad y la calidad del encuentro, pero siempre la exigencia por parte de Marvin Amarini y a Toro, a todos los que están dentro del terreno del juego, se hacía sentir en cada minuto. Y si no era Amarini y a Toro, vemos por ahí también a Freddy Sontay siempre dar indicaciones. Ya aquí habían variantes, ya había ingresado William Cardoza, así que creo que deja una buena sensación este partido, por lo menos, que nosotros no tuvimos la oportunidad de verlos. Y siempre tomando en cuenta que se trata de cuidar a los jugadores, en este caso deportivo Xuchitepec, que ya el próximo fin de semana inicia su torneo, y Shell hasta dentro de 10 días prácticamente, entonces se trató de no meter fuerte el pie, a diferencia de los otros partidos que se tuvo de preparación. Aquí un disparo de Jordi Hernández que va desviado. Y así, vean ustedes, por la banda derecha nuevamente, se está tratando de dar mucha dinámica y acompañamiento. Aquí bien se había movido, pero estaba en fuera de lugar. Ya en los últimos minutos se descompuso un poquito el partido, vean esta fuerte entrada del jugador Venado en la tarjeta de amonestación, fue al minuto 80, y prácticamente 5 minutos más tarde, 85-86, otra jugada fuerte en este caso sobre Wisin Tebalan, la segunda tarjeta de amonestación, y se queda con 10 elementos, ya era el momento final del partido, así que tuvo una nueva victoria, el Carlos Salazar hijo, el equipo súper chivo. ¡Gracias!